Nivel 13. Clase 57. Todos, ver esta liberación. Usemos estrategias para liberar. Parte 1. A ver, repite. ¿Por qué eres tú? A ver, repite lo que dijiste. ¿Por qué? ¿Que me enviaron a detenerla? Te mandaron a detenerla, a bloquearla. Bien. Tú eres el más alto rango ahí. Dice que es el más alto rango. Cuando la hable a bloquear, es el más alto rango. ¿Cómo? ¿Hay alguien más? Oh, hay alguien más alto rango que tú. Ok, bien, que aparezca. Búscalo ahí que aparezca el número de Jesús. El más alto rango. El que habla yo, el demonio de mayor autoridad ahí. Ok, ya estás ahí. Sí. Bien. ¿Eres tú el de mayor autoridad en esta mujer? Sí. ¿Lo sustentas al de otro de jugadores que es la verdad? Así es. Ok, muy bien. ¿Tienes tu derecho legal tú sobre esta hija de Dios? No. Ok. O sea que tú no tienes legalidad. O sea que esta mujer declara inocente, no, culpable, no. Así es. Bien. Cuéntame tú, bien, entonces, bien. Pero antes, antes de impulsarte, vas a, necesito que digas, que a esta mujer tú, ¿qué le estás haciendo? ¿De qué tú eres culpable? La estoy deteniendo. Explícate. Es un instrumento que ha entrado en nuestro mundo muchas veces. Y tiene la autoridad para hacerlo. Y no nos agrada. ¿Y qué? Y no nos agrada. No nos agrada. De hecho, no nos agrada a ustedes. ¿Y qué le estás haciendo? Además, es brujería. ¿Cómo? Detenerla. ¿Cómo? Entró brujería a detenerla. Ok. Bien. Bien. Tú sabes que te exige de Dios, ¿no? Cristiana, ¿correcto? Sí. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Sí. Ok. Por eso la estoy deteniendo. Muy bien. Bien. Tú sabes que estás tú en este momento ahora para ver si eres una casa mía, ¿no? ¿Tú sabes eso, no? Sí. Bien. Mira lo que tú vas a hacer. Quítenle todos los obstáculos acá, cómo está la mujer, ¿ok? Todos los obstáculos, ¿ok? En el amor de Jesús, ¿ok? Quítenle todos los obstáculos, incluso los obstáculos también con la hija, ¿ok? Sacá todo el demonio de la hija, ese demonio de incredulidad, de que no quiere nada con Dios. Incluso la familia entera. ¿Ok? Y también la parte financiera. No lo quieras. ¿Cómo? No lo quieras hacer. No, yo sé que no lo quieres hacer, pero estás obligado a hacerlo. ¿Ok? Quítalo. Si lo hago, ya nos destruye. Yo sé. Pero tú sabes que eso depende de esto. Ella está haciendo la gran comisión. Ella está predicando la palabra de Dios. Y libertó a los cautivos. Tú sabes que es una orden de parte de Jesucristo. Ella está apenas siendo obediente a lo que debe hacer. ¿Me entiendes? Tiene paz y no la quiero. ¿Cómo? Tiene paz y no la quiero. ¿Cómo? Sí. Bien. Y no la quiero. No se detiene. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Quita de todo lo demonio de la hija, ¿ok? Todo ello, rápido. Todo el bloqueo. Quítalo. El nombre de Jesucristo. ¿Me está escuchando? ¿Me escuchas? El nombre de Jesucristo. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Sí o no? Dime en alto rango. Quita todo. Todo de barato. El nombre de Jesucristo. Y sácase una brujería enseguida. Y todo eso que sea para el abismo, ¿ok? Y quedan encadenados allá. Y nunca más salen de allá. El nombre de Jesús. ¿Ok? Ahí estamos. Estamos a la hora de devolver todo lo que ha quitado. Todo lo que ha robado. Las finanzas. Todo. Salud. Todo. En todas sus áreas. El nombre de Jesús, ¿ok? Esta es hija de Dios. Si suelto sus finanzas, ella sale. ¿Ok? Suelta. Suelta la finanza a todo. Tiene que devolver todo lo que le pertenece. Lo que le pertenece incluso a la iglesia. Si suelto sus finanzas, ella sale. ¿Cómo así? Sale para dónde? Ella se casará con un varón de guerra. Ok. Y no podemos dejarlo. Sí. ¿Cómo vas? ¿Ya sacaste los demonios de la hija? ¿De los hijos? ¿De todo el bloqueo? Ya lo saco. Lo saco todo. En el bloqueo, eso rápido. Rebeldía sale. Ajá. Sexo sale. Ajá. Y todo para adentro lo mismo. Incredulidad sale. Así es. En el nombre de Jesús. Desamor sale. Ira y contiendas sale. De todo se yo. Ya está en ruido. ¿Ya acabaste? Ellos están fuera. Pero nosotros no. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ella nos ha entorcelado muchas veces. Ok. Ella puede entrar a nuestro reino. Ajá. Y cerrar las cárceles. Ajá. Así es. Todas las Jezabeles la quieren. Ajá. Ella las detiene siempre. ¿Ella qué? Las detiene. La tenía. Su Dios se le ha dado mucha autoridad. Ajá. Así es. Bien. ¿Cómo vas? ¿De saca todo lo de uno de lo que tiene esta mujer? ¿Ya hay lo que tiene la familia? ¿Los hijos? ¿Laya? Sí. Los sustentos antes. ¿Ves? Ya han salido. Verifica que no queden uno solo. Los de esos. ¿Cómo? Ya han salido los de su hija. Ok. ¿Y también de ella? ¿Saca todo ya? Finanzas dice que no. ¿Cómo? Finanzas dice que no. No. Yo me encargo de Finanzas ahora. ¿Pero lo demás? Lo demás es que todo sacate ya. Sí. ¿Lo sustentan dentro de Juárez? ¿Es verdad que además está quedando solo la mamá y Finanzas no más ahí? Si abrimos sus finanzas y ya está. Ok. Ok. Pero un momento voy a hablar de Monaldo Granado. Deja de hablar con Finanzas. Finanzas. Sala fuera afuera 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 hay un nombre de sus finanzas. ¿Eres tú? ¿Es eres tú de Monaldo de Monaldo de Finanzas? No puedo soltar. ¿Cómo? No puedo soltarla. Alza mala voz. Casi no te escucho. ¿No puedes soltarla de Monaldo de Finanzas? No, mira lo que vas a hacer Es la única manera de retener Es la única manera de retenerla Incluso a los cristianos, ¿no? Muchos cristianos, ¿no? Las finanzas Porque ella saldrá ¿Saldrá a dónde? ¿Saldrá a dónde? Se irá a otra nación Ah, ok Y empezará a destruirlo solo por uno Ok Bien, devuelve las finanzas Devuelvele, estamos en la finanza toda La robado En el número de Jesús Ya, de inmediato Todo lo que estamos en la colocada en las finanzas Todo quítalo En el número de Jesús Le vas a devolver todo lo que nos ha robado, ¿ok? Multiplicado por 10 Las finanzas Los recursos económicos En el número de Jesús, ¿ok? Esta obra se ejecuta Y se obedece de inmediato en el número de Jesús No hay espera Si esta mujer tiene usted dinero De dinero por retenido De dinero por retenido por ahí Que se lo paguen de inmediato en el número de Jesús De Jesucristo Todo, ¿ok? Y esta mujer incluso en la finanza En su banco Que tenga dinero ya Yo sé que ustedes tienen hasta poder Para hacer todo el dinero De esas cosas, ¿ok? Pero se la han entregado a esta mujer Ya o el inconverso La gente que tiene usted De su reino Que llaman a esta mujer Y le entreguen dinero a esta mujer Le paguen la plata Están robadas a esta mujer Se la han entregado En el número de Jesús De inmediato de las finanzas Se le será entregado Todo de lo que le hemos quitado Todo de lo que le hemos quitado Así es todo 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 es todo Ok, bueno De modo que da falta Que las finanzas, ¿ok? Vete a esta mujer Que paraba Te envió el nombre de Jesús A lo mismo Que el nombre de Jesús Nunca pobre esta mujer Fuera va a ir Bien, que aparezca Ahora el demonio alto rango Que estaba hablando ahorita El alto rango El demonio alto rango Estaba ahí ¿Estás ahí? Sí Bien, ya se fue De la finanza, ¿correcto? Ya salió Ok, ¿qué más queda escondido Por el maná de, no? Sí Esta brujería Esta brujería Bien, saca brujería Saca brujería O mentico, 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 mentico Ya llaman a la brujería Blujería Esa la flor de afuera La flor de brujería Ya salvo de brujería Por favor El nombre de Jesús Alza la voz Aquí estoy Ok, brujería Eh, brujería Eh, tú Estás haciendo ¿Qué te mandaron a hacer? Hace muchos años Hace muchos años Ok Bien Brujería ¿A ti qué te envió brujería? Para estar sola Ok, tú andaron ¿Qué? Para estar sola Ok, esa fue la orden Entar sola Ok ¿La persona que te envió está viva? Un varón Un varón Se casó con ella Ok La pactó La pactó Ok Bien Mira lo que tú vas a hacer brujería Él murió Oh, ella murió Ok Ok Pero el pacto decía Para siempre Mía Para siempre Oh, es el pacto que hizo él Ok Perfecto Ella murió Y por eso que esta mujer ha estado sola, ¿no? Por eso ella no ha podido estar con nadie Ok Porque el pacto se aparta Usted lo aparta por el pacto, ¿no? Correcto Bien Escucha lo que vas a hacer Ese pacto que ha invalidado Ok ¿Sabes por qué ha invalidado ese pacto? Invalidado Porque hay un pacto Que es para los hijos de Dios cristiano Que es el pacto de sangre de Jesús Un actúe de Calvario Ok Totalmente el único pacto Que le ha invitamos a ver Ok Así que el pacto que ha invalidado Ok Aunque tú también lo sabías Ya lo sabías Lo sabías No lo sabías Si lo sabías ¿Correcto? ¿Lo sabías? Ok Ella no sabía ¿Ah? Nunca lo sabía ¿Cómo? Alza más la voz ¿Qué dices? Bien Todo el tiempo ¿Cómo? Confío en él Todo el tiempo Nunca supo lo que él hizo Ok Bien Ya será Toda la luz Ok Solo a luz Eso que Este pacto en cosas Ahí Bien Escúchame bien Quita todo lo bloqueado Cada proleta mujer O que esta mujer Va a casar Va a tener un hombre De Dios Ok Lo que se bloqueó Ya es el pacto De anulado ¿Qué? ¿Entiendes eso? Quita todo lo demonio Que le he colocado A esos hombres Que dio Incluso La posibilidad Dio la enviada A esta mujer O que En el nombre De eso Ok Es el bloqueo Que a un lado Que entiende eso Demonio Demonio Brujería Ok Todo quita lo que Sacaba todo lo demonio Si tú entiendes Tiene por algún Pretendente Por ahí Que le dio Ya fue soltado Ah Ya fue soltado Ok Muy bien Muy bien Ok Brujería ¿Tienes pudiste De esta mujer o qué? Para la misma ¿Qué? En el nombre De Jesucristo Sale de ella Es familia Nunca más Atratamos el nombre De Jesucristo Por ahí Ok Que aparezca el demonio En alto rango Que está hablando Ahorita ahí El mayor El mayor alto rango ¿Estás ahí? Aquí estoy Ok Ya pacto Todo soltó Ya se fue De brujería ¿No? Correcto Ya han salido Ya se fueron Ok Perfecto Bien Escúchame bien Eh Tentamos de caigo libre Todo tú Tú estás ahí Ahora tú A ti una asignación Ok Mayor Ok Sí Solo es tuyo ¿Cómo? Solo quedo yo Solo quedo tú Ok Muy bien Mira Tú sabes Tú sabes Desde este ministerio Cristo libera Correcto Lo sabes Bien Bien Mira lo que vas a hacer Por eso estoy ¿Cómo? Porque ella es un instrumento De guerra y de liberación Ella es un instrumento De guerra Y va a empezar a liberar Así es El instrumento De guerra y liberación Así es Eh Mira Ahí en la guajira Tú estás en la guajira ¿No? No es aquí ¿Cómo? Su Dios no la quiere aquí Es fuera O la quiere afuera Ok Muy bien Mira lo que tú vas a hacer ahora Este ministerio va a entrar En todo la guajira ¿Ok? Desde Maica ¿Ok? Incluso el mundo entero ¿Ok? Te vas a conectar De inmediato En el número de Jesús Con los principales De esa región Y gobernadores No 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 Que vayan a llegar ahí No Conéctalos 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 Cuando te conectaron Avisas enseguida En el número de Jesús A todos reúnelos A todos sin excepción Al de brujería A todos La finanza Gobierno Todo ya salieron todos ya todos están afuera ¿dónde? ¿fuera de dónde? ¿dónde? que todos estén atentos a la orden que lo voy a decir yo ahora me avisa cuando estén ya pendiente de lo que yo voy a hablar la orden que lo voy a dar que tú escuchen eso es una reunión no escucho lo que dices que tú te vas a conectar con todos los principados y gobernadores de la región de esas de la Guajira en el nombre de Jesús te vas a conectar con ellos que le voy a dar a todos ellos unas órdenes cuando lo hagas cuando estén pendiente para dar la orden que estén listos me avisas ahí en el nombre de Jesús para dar las órdenes ya está hecho ya están listos ¿están pendientes para la orden que lo voy a dar yo? ¿están todos? ¿qué dices? ¿tú? ¿qué dijiste? no escucho lo que quieres ok ya están todos ellos listos para obedecer órdenes o sea todos están listos para escuchar las órdenes que yo les voy a dar ahora ¿están todos los principados? sí ok bien a todos ustedes hablo en el nombre de Jesucristo mi señor a todos ustedes gobernadores principados de esas regiones de Guajira Maicao Roacha incluso se conectan con todo lo principado de todo el Colombia y se posicionan con todo el mundo entero en el nombre de Jesús hablo todos ustedes ¿están todos los principados? ¿están todos los principados?